Expresidentes que participan en el cuarto foro regional de Esquipulas insisten que se debe de crear un nuevo modelo para el desarrollo de la región. 11 exmandatarios de países de América Latina se reunieron hoy en un hotel de la zona 10 capitalina para discutir sobre los problemas comunes que azotan a la región y las posibles acciones que se puedan tomar para crear nuevos modelos que impulsen el desarrollo político, social y económico. Entre los invitados a participar en el foro se encuentran los expresidentes Álvaro Colom de Guatemala, Vicente Fox de México, Nicolás Ardito de Panamá, Carlos Mesa Bolivia, Ernesto Samper de Colombia, Gustavo Novoa Ecuador, Juan Carlos Guasmosi Paraguay e Hipólito Mejía de República Dominicana. A este evento se sumó el secretario del Sistema de Integración Centroamericana, Hugo Martínez y el presidente Otto Pérez Molina. Durante la ceremonia de apertura, el exmandatario Vinicio Cerezo, creador de la Fundación Esquipulas, indicó que a pesar de que el modelo macroeconómico que se ha seguido tras los procesos de paz ha dado estabilidad, todavía existe una agenda pendiente en el país. El modelo está planteado para resolver el problema fundamental de la región y de cada uno de los países sin excepción, las comunicaciones, el tratado de mercaderías y de personas, el tratado de la producción en los mercados locales y extrarregionales. Se trata entonces de invertir en la infraestructura de la región y de América Central para disminuir los costos del transporte mundial, regional y convertir la región en el puente natural y obligado de los dos océanos y del continente americano. Además de Cerezo, el expresidente de México, Vicente Fox, señaló la imperante necesidad de desarrollarse en el área de la manufacturación y las nuevas tecnologías de la comunicación. Indicó que la unidad del Istmo Centroamericano como el liderazgo deben convertirse en fortalezas que impulsen el desarrollo. Saliendo de aquí el problema de nuestro esfuerzo de trabajar por quienes no tienen las oportunidades. Saliendo de aquí el problema de los esfuerzos por vencer la violencia, por atender el problema de la criminalidad, de la droga, soluble, totalmente soluble. Y tenemos que tener la audacia y el coraje para pasar de la prohibición a la regulación, para pasar de las leyes punitivas a las leyes que permitan que la libertad que cada persona tenemos, la libertad con la que podemos crear, no sea intervenida ni por el Estado, ni por el gobierno, ni por la religión, ni por el todo, ni mucho menos por las prohibiciones.